Sí, para las instituciones que tengan permitido utilizar la inteligencia, sí se debe de contar con los equipos. ¿Como Pegasus? Es que lo de Pegasus, si me preguntan a mí sobre Pegasus, no podría yo contestarle, porque no sé bien de qué se trata. Entiendo que es una marca, que es un sistema que incluye aparatos para espiar, pero el Pegasus existe desde antes el Pegasus y después el Pegasus. Eso se adquiere, es una tecnología. La Sedena hizo un contrato que no se ha transparentado y que es precisamente lo que había informado desde hace algunos meses. Sí, pero no creo que sea Pegasus. O sea, de que se tiene un sistema de investigación para la inteligencia, sí. ¿Y este centro de inteligencia? Sí, ese es el que maneja el general Audomaro Martínez. Lo que pasa es que también en un informe interno de la Sedena se habla precisamente de este centro de inteligencia en el que se han enviado algunos oficios. Hay que tener cuidado porque eso de las guacamayas o las chachalacas estaba llena de imprecisiones. El caso del defensor Raimundo Ramos es que él estaba denunciando en 2020, ya lo mencionaba también allá, en torno a esta situación que se da en la participación del ejército, en lo que él mencionaba que era una ejecución extrajudicial. Y de ahí la Secretaría de Defensa Nacional comienza a hacer esta investigación para saber cuáles... Hay que verlo, hay que ver la veracidad. Porque a este periodista, defensor de derechos humanos, aquí, un compañero, a ver si no, no está aquí ahorita. Pero, pero, exacto, preguntarle si... Nos trajo... Si se tienen pruebas... Precisamente, espérame, nos trajo un audio de este señor hablando con el jefe de una banda de la delincuencia. ¿Se comprobó eso? No, yo no permití que nos metiéramos en eso. Pero lo que quiero decirles es, hay escuchas por todos lados, no tiene que ver con nosotros. Esta investigación para llevar este tipo de planteamiento de que, pues, supuestamente, Ramos era parte de, o estaba coludido, para mantener la versión de los militares en torno a que habían sido atacados... Sí, pero pueden decir lo que sea. ¿Y ese era el fondo? Sí, pueden decir lo que sea, pero nosotros no permitimos tortura, que se ejecute a nadie, se remate en enfrentamientos a heridos, masacres, violación de derechos humanos. Hay, en todo esto, muchos intereses. Entonces, cualquier cosa que signifique perjudicarnos, lo convierten en noticia.